¿Cuáles son las causas que ocasionan alto consumo de combustible? Y muchas veces no nos vamos a entender de la manera más clara, así es que voy a tratar de hablar como lo mencioné de una manera más amplia y ordenada. Entonces, antes de entrar directamente al tema, quiero dejar dos puntos importantes claros antes de continuar. El primer punto es que cada propietario de vehículo ya tiene una clara noción de cuánta gasolina es la que consume su auto normalmente. Y sabe diferenciar perfectamente cuando el auto consume mucha gasolina y cuando los precios de gasolina están altos. Y por lo tanto tiene que ponerle más gasolina al auto. Así es que estoy asumiendo que el propietario de vehículo sabe identificar eso. Y otra cosa también importante es que cuando un propietario de vehículo se queja de que su auto tiene un alto consumo de gasolina, es porque ese problema comenzó de manera repentina o en un periodo de tiempo corto. Y de hecho es una pregunta muy común en el canal de un auto que está funcionando normalmente y de repente empieza a experimentar problemas de alto consumo de gasolina. Y el otro punto que quiero dejar claro antes de continuar el video es que la especificación más correcta de consumo de combustible o la oficial es la que nos da el fabricante, por ejemplo cuando sale un auto nuevo. Cuando sale un auto nuevo vemos una tabla con una serie de especificaciones y entre esas especificaciones está el consumo de combustible de cada modelo. Y viene expresado en millas por galón o kilómetros por litro. Y va a haber una especificación para carretera y otra especificación para ciudad. Ese dato que da el fabricante es generalmente lo más optimista que podemos esperar de rendimiento de combustible en un auto. Y tomando en cuenta esto, intentar reparar un problema de alto consumo de combustible en un auto con algún líquido milagroso o con algún artefacto milagroso es algo muy difícil de conseguir. Por lo menos yo nunca lo he visto. Así es que tomando en cuenta esto, para efectos de este video también voy a dejar descartada esa opción de los artefactos milagrosos para reducir el consumo de combustible. Y este problema del alto consumo de combustible o excesivo consumo de combustible en los autos puede tener muchas causas. Desde sensores, actuadores, del sistema de inyección, problemas con el motor y otras causas adicionales también son bastantes. Entonces para dividir bien el tema y ser más claros, lo que podemos hacer es dividir todo este conjunto de causas en dos temas principales. Un tema vendría a ser lo que es el rendimiento del motor y el sistema de inyección. Ahí tenemos una serie de componentes mecánicos, sensores y actuadores de los cuales si fallan pueden ocasionar problemas de alto consumo de combustible. Ese sería un tema. Y el otro tema son los factores que se oponen al avance del vehículo. Que aunque el motor y el sistema de inyección estén bien, si hay algún factor que se opone al avance del vehículo nos va a ocasionar alto consumo de combustible. Entonces vamos a empezar con el tema de los factores que se oponen al avance del vehículo. ¿Cuáles pueden ser estos factores? Vamos a poner el ejemplo de la baja presión de las llantas. Si las llantas de nuestro auto no están infladas a la presión adecuada, están más bajas de lo normal, van a provocar más fricción, van a ser una oposición al avance normal del vehículo. Y nos va a terminar provocando este tipo de problemas de alto consumo de combustible. Otro ejemplo serían las llantas frenadas o semifrenadas. Si tenemos una o dos llantas semifrenadas, también van a representar una oposición al avance del vehículo. Y esto se va a traducir en alto consumo de combustible también. Otra situación que a veces también provoca este tipo de problemas son cuando cambiamos rines. Ponemos rines más grandes, más anchos, llantas de una medida que está fuera de especificación, rines gruesos, llanta delgadita por ejemplo, llanta más ancha. Este tipo de modificaciones, si se hacen muy afuera de las especificaciones del vehículo, nos pueden provocar alto consumo de combustible también. Y otra situación también sería el exceso de peso en el auto. Si de repente empezamos a cargar cosas muy pesadas en el vehículo o empezamos a cargar gente, cuando antes no lo hacíamos, eso también puede provocar alto consumo de combustible. Y otras situaciones que también podemos agregar a este tema, pueden ser las cargas excesivas al motor. Hay que recordar que el motor está impulsando la transmisión y las ruedas, pero también está impulsando otros componentes a través de una banda, que pueden ser la bomba de agua por ejemplo, el alternador, ventiladores mecánicos, la dirección hidráulica, el compresor del aire acondicionado por ejemplo. Y estos componentes representan cargas adicionales al motor, ya que el motor los tiene que mover para que trabajen, le quitan potencia al motor y eso provoca más consumo de combustible. Por ejemplo, si tenemos en el caso de las camionetas, un sistema de enfriamiento con ventilador mecánico y el ventilador se queda directo, en un caso como esos el ventilador va a estar arrastrando aire todo el tiempo y toda esa energía para arrastrar aire todo el tiempo pues va a salir del motor. Cuando el sistema funciona bien, el ventilador solo se va a activar cuando se necesite, cuando la temperatura del motor lo necesite, pero si está enganchado o está activado todo el tiempo de manera directa, pues siempre va a estar arrastrando aire, siempre va a estar consumiendo energía del motor y nos va a causar alto consumo de combustible. Otro ejemplo sobre esto de las cargas excesivas al motor es por ejemplo el aire acondicionado, si activamos mucho el aire acondicionado de repente, ya sea porque cambia el clima o por diferentes circunstancias, no usábamos mucho el aire acondicionado y lo empezamos a usar, definitivamente el aire acondicionado provoca alto consumo de combustible, ¿por qué? porque cuando lo activamos, para que trabaje se tiene que activar el compresor del aire acondicionado y el aire acondicionado también es una carga adicional al motor que se va a traducir en mayor consumo de combustible, ya que la potencia del motor se va a dividir y una parte de la potencia del motor pues se va a ir a lo que es el aire acondicionado. Otra situación también que podemos mencionar que combina diferentes factores es por ejemplo la instalación de un sistema de car audio o un sistema de sonido ya de tamaño considerable, los sistemas de sonido ya de un tamaño importante pueden causar alto consumo de combustible, ¿por qué? por dos factores, un factor es el peso que estamos poniendo si estamos instalando cajones, bocinas, amplificadores, es un peso adicional, aparte de eso estos sistemas consumen mucha energía eléctrica y de donde sale la energía eléctrica del alternador, entonces a mayor demanda de electricidad, a mayor demanda de amperaje, el campo del alternador se va a activar con mayor frecuencia y va a provocar un mayor arrastre a lo que es el motor, entonces eso nos va a dar como consecuencia un alto consumo de combustible porque hay mayor arrastre por parte del alternador y traemos más peso y esa es otra situación que puede provocar alto consumo de combustible, entonces estos son las causas principales relacionadas con los factores que se oponen al avance del vehículo, entonces ahora nos vamos a ir al otro tema que es el rendimiento del motor y el sistema de inyección y en este caso ya las opciones se amplían más, ¿por qué? porque tenemos lo que es la eficiencia del motor y tenemos el sistema de inyección que es el sistema que va a gestionar la inyección de combustible y ese sistema también se va a encargar de la optimización del rendimiento de combustible mediante una serie de sensores y actuadores para que nuestro motor, asumiendo que está en buenas condiciones, nos dé los mejores rendimientos, ahora dentro de lo que es el motor y el sistema de inyección hay muchos componentes, sensores críticos y actuadores críticos para lo que es el desempeño del motor y el rendimiento de combustible, estamos hablando de varios componentes, principalmente vamos a hablar de los sensores críticos que es el sensor MAF, que va a ser el sensor de masa de aire, el sensor de temperatura del refrigerante por supuesto, muy importante, sensores de oxígeno también muy importantes, el sensor MAF o sensor de presión absoluta del múltiple de admisión también muy importante, hablando de actuadores, están por supuesto los inyectores de gasolina que por supuesto si fallan pueden ocasionar problemas de alto consumo de combustible, las bujías por supuesto, válvula IAC, cuerpo de aceleración, lo que son las mangueras sin múltiple de admisión con respecto a las fugas de vacío también, el termostato también nos puede causar alto consumo de combustible si no funciona, si se queda abierto, por supuesto los filtros de gasolina, de aire, pueden ser causantes de alto consumo de combustible, en un caso de que fallen o no estén trabajando de manera adecuada. Ahora, como son muchos componentes del sistema de inyección y muchas partes mecánicas de lo que es el motor, lo que podemos hacer es recordar que es lo que se necesita esencialmente para que el motor funcione de manera adecuada y lo que se necesita esencialmente para que el motor funcione de manera adecuada es que se lleve a cabo la combustión de la mejor manera posible en cada uno de los cilindros del motor. Si se lleva a cabo bien la combustión en cada uno de los cilindros del motor, nuestro motor va a tener buen desempeño y buen rendimiento. Ahora, ¿qué se necesita para que haya una buena combustión en los cilindros? Se van a ocupar cuatro factores principales, que van a ser chispa, cantidades controladas de aire, cantidades controladas de gasolina y una buena compresión. Si todo eso se da de buena manera, si trabaja bien nuestro motor y nuestro sistema de inyección, va a haber buen rendimiento de combustible. Ahora, ¿dónde es donde vienen los problemas? Cuando algo falta, por ejemplo, tenemos buena compresión, tenemos aire, tenemos gasolina, pero no tenemos buena chispa. ¿Qué es lo que va a pasar con la combustión? Vamos a tener una combustión regular o mala y eso va a provocar que no se queme toda la gasolina y si no se quema toda la gasolina, significa que la gasolina no se convirtió en energía para el motor y una parte se quemó y otra parte va a salir cruda por el tubo de escape y esa va a ser energía que se está desperdiciando y vamos a tener alto consumo de combustible. Por eso es muy común que un auto que trae problemas de alto consumo de combustible tenga problemas de humo negro por el escape y olores desagradables. ¿Por qué? Porque hay gasolina cruda que no se está quemando en uno o más de los cilindros del motor y eso provoca que haya humo negro por el escape, contaminación y alto consumo de combustible. ¿Qué puede provocar la mala chispa? Cables en mal estado, bujías en mal estado, bujías contaminadas, bujías mal calibradas. Todo eso puede provocar que no haya una buena chispa, entre otras cosas, y que tengamos esos problemas. Ahora, por ejemplo, si tenemos buena chispa, tenemos aire, la cantidad de aire necesaria, tenemos compresión, pero tenemos por ejemplo falla en los inyectores, que los inyectores en vez de pulverizar el combustible lo goteen o lo chorríen, también no vamos a tener una buena combustión y en ese caso tendríamos un problema de alto consumo de combustible, contaminación y humo por el escape debido a inyectores en mal estado o inyectores que no están pulverizando lo que es la gasolina, como debe de ser. De igual manera, si tenemos una fuga de vacío, por ejemplo, también nos puede afectar. ¿Por qué? Porque va a llegar aire que no está medido a través del sensor de masa de aire y la mezcla aire-combustible se va a desestabilizar y la combustión a final de cuentas no va a estar bien compuesta y también eso va a provocar que no se lleve a cabo bien la combustión y muy probablemente tengamos ese problema de que el sistema de inyección trate de compensar, no pueda y nos termine provocando alto consumo de combustible también. Y de igual manera, si tenemos chispa, tenemos aire y gasolina correctos, pero no tenemos la compresión suficiente en uno o más de los cilindros también. Por más que todo esté, si no hay compresión suficiente, la combustión no se va a llevar a cabo de la mejor manera y vamos a tener lo mismo, gasolina cruda por el escape y alto consumo de combustible. Y muchas veces también, cuando tenemos un problema grave de que tenemos muy mala combustión en uno o más de los cilindros, tenemos ese aviso en el tablero de una luz del check engine que se prende y se apaga, se prende y se apaga. ¿Por qué? Porque nos está avisando que en alguno de los cilindros se está yendo toda la gasolina cruda, producto de una combustión que no se realizó o que se realizó en un porcentaje muy bajo y tenemos demasiada gasolina cruda saliendo por el escape y nos está alertando el sistema de inyección que tenemos que parar y hacer un diagnóstico o revisar cuál es el problema. Entonces, dicho todo esto, hay muchos factores que pueden ocasionar el problema de alto consumo de combustible, pero va a haber dos puntos muy importantes para el diagnóstico, la prevención y la reparación de este tipo de problemas. El primer factor o el primer punto importantísimo es el mantenimiento, muy importante. El famoso tune-up o la afinación son muy importantes. ¿Por qué? Porque este tipo de mantenimiento abarca lo que son bujías, filtros, tanto de gasolina como de aire, limpiezas de la entrada de aire del sensor MAF, por ejemplo, limpieza de cuerpo de aceleración, válvula y axila tiene el sistema, chequeo de fugas de vacío, chequeo de lo que es el múltiple de admisión, limpieza de inyectores, por supuesto, hay lugares donde la gasolina no está muy limpia, que digamos, la limpieza de inyectores se vuelve muy importante, parte de lo que es el tune-up o la afinación, chequeo también de la válvula PCB, presión de llantas, estos procedimientos son importantísimos, ya que, por ejemplo, si un auto tiene problemas de alto consumo de combustible, pero no se le hacen los mantenimientos como debe de ser, no se le hacen las afinaciones que se le deben de hacer al vehículo, es más difícil encontrar los problemas, ¿por qué? porque puede haber un sensor que no esté funcionando, por ejemplo, o un actuador, pero va a haber otros componentes que no van a estar funcionando al 100%, entonces se vuelve más confuso, y aunque el mecánico sea muy hábil y logre dar con el componente que más está afectando, a lo mejor lo va a cambiar y el carro, pues, va a mejorar en cuanto a consumo de combustible, pero ¿qué va a pasar? que al poco tiempo va a volver a tener problemas el auto, va a dar esa sensación de que a cada rato nos va a estar dando ese tipo de problemas, ¿por qué? por falta de mantenimiento, y por el contrario, a un auto que sí se le hace el mantenimiento, se le hace el tune-up o la afinación, como debe de ser, en esos casos, ese tipo de autos que sí tienen un buen mantenimiento, es muy poco probable que tengan problemas de alto consumo de combustible, al contrario, autos con buen mantenimiento, buenas bujías, cables en buen estado, inyectores limpios, entrada de aire limpia, sensores limpios, los que se pueden limpiar como el sensor de masa de aire, el sensor MAF, con los filtros nuevos, los filtros en buen estado, es muy poco probable que tenga problemas de alto consumo de combustible, y si los tuviera, por la falla de algún sensor o algún actuador, es más fácil dar con los problemas, porque rápidamente en la inspección visual, se van descartando cosas, y es mucho más fácil llegar a los problemas, y más barato, porque muy probablemente va a ser solamente un componente, el que esté ocasionando el problema, entonces, el mantenimiento es fundamental para el rendimiento de combustible del auto, ahora, el otro factor, son los códigos de falla, ¿por qué? porque en el sistema de inyección principalmente, tenemos muchos sensores, muchos componentes, es todo un sistema que gestiona la inyección y la optimización de combustible, entonces, como son tantos componentes, los códigos de falla son bastante importantes, porque muchas veces, un problema en un auto de alto consumo de combustible, va a ir acompañado de códigos de falla, de sensor MAF, por ejemplo, de mezclas ricas, mezclas pobres, de catalizador, de sensores de oxígeno, por supuesto, entonces, la información de los códigos de falla, y la información de los datos del escáner, son importantes, la interpretación de los datos que se muestran en el escáner, son bastante importantes, y nos van a ayudar bastante, a resolver problemas de alto consumo de combustible, y si juntamos, por ejemplo, lo que es la información del propietario, las inspecciones visuales, los códigos de falla, y la información del escáner, es mucho más fácil llegar, a la solución de un problema complicado, de un auto con alto consumo de combustible, entonces, a grandes rasgos, este es el panorama, de lo que son las causas, que provocan alto consumo de combustible en un auto, y pues nada más, yo creo que por ahora va a ser todo, el tema es bastante amplio, considero que, no se trata nada más de lanzar, componentes, sensores, actuadores, a diestra y siniestra, sino que, me interesaba mucho, ser un poquito más completo, en lo que es la explicación, y por ahora lo voy a dejar hasta aquí, ya voy a seguir ampliando el tema, en futuros videos, y pues nada más, por ahora va a ser todo, muchas gracias, y hasta pronto. Gracias.